Y de regreso a México y de regreso a Veracruz, hasta el momento no hay un solo detenido por la violencia, por las agresiones de los aficionados del Veracruz a los del Tigres el viernes pasado en el estadio Luis Pirata Fuente, que está, no en el puerto Veracruz, que está en boca del río Veracruz. Ninguno de los dos equipos hechos responsables de lo ocurrido, tampoco el gobierno municipal, tampoco la directiva del equipo y, pues, la Federación Mexicana de Fútbol dice que está investigando. Después de casi matarlo a golpe, el muchacho está colgado, apenas queriendo levantarse en la reja, y llegaba uno y le daba con todo, y llegaba otro y le daba con todo. Entonces, dos días sin dormir, porque no podía dormir, porque me venían en la cabeza estas imágenes. Ricardo El Tucaferretti, entrenador de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, dijo en conferencia de prensa que la porra visitante no contaba con la protección necesaria en el partido contra Veracruz. Porque allá había 1.500, 2.000, y no creo que haya 50 personas cuidando. Tanto es que hay comentarios de falta de seguridad entre las propias personas del Club Veracruz, y ellos, antes del partido, ya estaban preocupados que pudiera pasar algo. Sin embargo, el dueño de los tiburones de Veracruz, Fidel Curi, aseguró que sí había protección para la porra de tigres, pero que ellos iniciaron los disturbios. Y sí había seguridad en las gradas, cuidando a la porra de tigres para que no hubiera disturbios. Desafortunadamente, bueno, ellos atacan a unas familias, estaban a un lado y le pegan a los policías, y me dicen toda la trifulca que se dio. Fidel Curi también acusó al gobierno de Miguel Ángel Llunes Márquez, alcalde de Boca del Río, de no hacerse responsable de las tareas de seguridad que le corresponden. En la parte de afuera siempre había gente de la Marina, de seguridad pública del Estado, muchos elementos que mandaban en partidos importantes como es América, como es el mismo de Tigre, Puma, Cruz Azul, había bastantes elementos cuidando y resguardando la integridad de los que acudían a los estadios. La Federación Mexicana de Fútbol informó este lunes que sigan las investigaciones y que escuchará los argumentos de los dos equipos. ¡Que se vayan en segunda mejor! ¡Que se vayan en segunda!